Por favor, compañeros, por favor, compañeros, por el que no haya habido algún incidente, por favor, despedimos. Despedimos, por favor, que van a ser cómplices. Con la buena, con la buena. A ver, compañeros, no hay que salir, por favor, que me olviden, sepárense un poco atrás, compañeros. Por favor, cito, no, compañeros, por favor, atrás, por favor, compañeros, por favor, atrás, por favor. Compañeros, por favor, esperen a los compañeros. Por el que no haya candidato, señor presidente, compañeros. Por favor, señor presidente, compañeros. Permítanme, 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 compañeros. No hay un orden, señor generales. Ya, compañeros, ahora sí. Avanzando el paso, compañeros, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.